Benjamín Mésido Buenas noches gente linda, mi nombre venca bienvenido y mi show empieza así Adentro Chaco Toque el humo Francisco Toque el humo Francisco Adentro Chaco No sentí distancia, mi brosa al azar, calopando a la alba me vine a cantar De donde yo vengo no espera aunque deje yo mi tierra y añora y volver Traigo chacarera en silla de sol, mi canto no tiene frontera señor Yo soy forastero, cantor montarás, yo soy chaco y río, pondrosito más Sobre, sigo nomás Y copes, arisca, sale a retozar, se amanza en la roja para el carnaval Si no tengo el pancho yo siento que soy un árbol sin hojas, invierno sin sol La suerte me lleve por cualquier lugar Y que como el viento, como ave al volar Yo soy forastero, cantor montarás Yo soy chaco y río, pondrosito más Hermoso, me encanta Benjamín ¡Muchas gracias!